Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Cuando nosotros vamos a ver los números internacionales, bueno, nos damos cuenta que los Estados Unidos, imagínense ustedes, tienen 12.862.585 infectados. Los Estados Unidos ya están rondando los 13 millones de infectados. ¿Escucharon bien? 13 millones de infectados. Le sigue la India, que ya tiene... Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Los Estados Unidos no solamente tienen casi 13 millones de infectados, sino que tienen ya 263.218 fallecidos, señoras y señores. Fallecidos. 263.218 fallecidos. ¿Pudieron ser evitadas estas muertes? Claro que sí, pero recuerden ustedes la postura que Donald Trump, presidente saliente hasta el 20 de enero, en los Estados Unidos, tuvo de la COVID-19, que fue negacionismo. Eso es una gripecita, eso es una enfermedad de nada, eso, bueno, 263.218 fallecidos. Ahora, la India le sigue con 9.266.705 fallecidos, y Mosca, que la Organización Mundial de Salud, cuando habla del número de infectados en los países, dice Mosca, estos son los números de infectados oficiales, esto se podría tranquilamente multiplicar por tres, es decir, los infectados activos que no se han sometido a una prueba de la COVID-19. Pero fíjense ustedes, que el tercer país en el mundo, el tercer país en el mundo es Brasil, con 6.166.606 infectados, y en Brasil, amigos y amigas, país vecino a Venezuela, desde donde yo les estoy hablando. Brasil tiene en estos momentos 170.769 muertos. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Cuarto país, verán ustedes, cuarto país en el mundo con mayor número de infectados, después de los Estados Unidos, India, Brasil, adivinen cuál es. Francia, Francia. Con 2.235.437 infectados. Le sigue Rusia, España, el Reino Unido, Italia, y después viene otro país latinoamericano, que es Argentina, con 1.390.388 fallecidos, y Argentina ya tiene 37.714 muertos, fallecidos. Esta cifra en Argentina seguramente va a subir porque, y permítanme ustedes hacer esta crítica, yo no entiendo cómo, para honrar y homenajear a Diego Armando Maradona, la gente tiene que salir a la calle a emborracharse, a crear disturbios y a pelearse con la policía. Por favor, en medio de una pandemia. Por favor, en medio de una pandemia. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.